La lanzaroteña Helen Lindes vuelve a estar en lo más alto de la crónica social de España y es que su boda con el baloncestista Rudy Fernández ocupa las portadas de las mejores publicaciones del país como es esta, la del Hola, seguida por miles de personas. Lo que no mucha gente sabe es que Helen, con una carrera en la moda más que destacable, tras haber sido Miss España, comenzó su andadura en esta casa al haber sido elegida Chica Lancelot, como se puede apreciar en esta imagen tomada en 1999. Tras haber ganado se presentó a Mislas Palmas, donde siguió ganando y el resto ya es historia. Es habitual ver a Helen Lindes en Lanzarote, donde ha colaborado con empresas e instituciones prestando su imagen y se ha convertido en los últimos años en una de las principales abanderadas de la imagen de Lanzarote en el resto de España y en el extranjero.